Antaminja Más de 20 años de experiencia fabricando calzado de seguridad industrial cumpliendo con los mayores estándares de calidad y satisfaciendo las necesidades de las empresas más exigentes Personal altamente calificado y un exigente control de todo el proceso nos permite garantizar las óptimas condiciones de cada uno de nuestros productos Llámenos al 534-6419 Antaminja